Si tu supieras la alegría que sentí cuando esta mañana en mi puerta te vi Con tus cabellos sueltos, tu mirada matinal, tu sonrisa, tus labios que me invitan a amar Extrañe tus besos, no te lo voy a negar como también tu cuerpo Danzando sin parar al combate este ritmo que hago para ti Yo penetro tus sentidos y te lleno de mi Quisiera parar el tiempo para no verte de nuevo partir Aprovechar el momento, perderme en tu cuerpo, volver a existir Ven que me encuentro sediento y en este desierto podría morir Que mamea fuego lento, que en tu dulce aviso Yo quiero vivir Si tu supieras que eres para mi como el mar a un río, la tierra donde nací Prima de mi guitarra, alas para volar, como luna de junio y mi voz para cantar Eres aire que respiro, agua para la sed, mi mochila, mis abarcas, mi atardecer El sol de las mañanas que calienta mi piel, café del desayuno, mi canción en un papel Quisiera parar el tiempo para no verte de nuevo partir Aprovechar el momento, perderme en tu cuerpo, volver a existir Ven que me encuentro sediento y en este desierto podría morir Que mamea fuego lento, en tu dulce abismo Yo quiero vivir Yo quiero vivir En tu dulce abismo, mi amor, yo quiero vivir Jefe de Guay Chau Gracias por ver el video.